Hola, quiero visitar desde Texas, los Estados Unidos, mi nombre es Sergio Aparicio, vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindío Aventurero, aquí en Buenavista Quindío, pero antes de despegar vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a las cámaras. Por favor, por favor, un momento aquí, voy a checkar la seguridad, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, y catorze. Perfecto. ¡Beautiful! ¡Holy shit! This is the coffee plant. Plátano, you know plátano? Yes. Yes. Coffee, cheese, avocado, avocado. Ok. It's the orange tree, this mountain. Oh. There is a Tania city. Oh shit, ok. Barcelona town, Baida, Deja, No, 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 no El Pueblo ¿Qué te sientes, mis amigos? ¡Amazing! ¡Qué bonito lugar, ¿no? ¡Beautiful! ¿Qué es color 3, aguacate 3? Okay ¡Amazing! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! Gracias por ver el video.